Quiero decir Quiero decir Esta noche sin vacilación Que no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todo este lado se aparece Como ilusión en mi mirar Esos secretos Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbra más El que me crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero Te quiero Te odio en mi celo Este grande amor Que me acepto La siento a la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Es un secreto Que tan solo Que tan solo quiero compartir Que tan solo quiero compartir En mi celo Este grande amor Que tan solo La pido a la vida Te siento conmigo Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Te siento conmigo 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 vamos a continuar adelante vamos a avanzar adelante con más temas para todos ustedes, para esta gente bonita que se encuentra allá disfrutando de la de la cervecita coronita bien fría vamos a ver un saludo a su buen amigo el profesor Miguel Rodríguez y esposa de Cruzquemada, claro que sí, para él y esposa, felicidades ok, nos vamos rápidamente con música bonita música de ambiente para todos ustedes y los invitamos a bailar y a ponerse de ambiente, recuerden que por ahí tenemos la barra y ahí tenemos la cervecita a precios módicos, a precios bastante accesibles para que ustedes esta tarde se pongan a convivir, a saborear la cervecita con los amigos, con la familia esto suena bonito, dice así, se llama Meriquetengue Rodríguez 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 Con ese merece que tenga yo les quisiera cantar Para que todos la bailes de mi banda van a tocar Con ese merece que tenga yo les quisiera cantar Para que todos la bailes de mi banda van a tocar Y así todos bailarán, ese ritmo tropical Los que van de aquí con Alegre les va a tocar Y así todos bailarán, ese ritmo tropical Los que van de aquí con Alegre les va a tocar ¡Ella es mi chiquita! Pueden formar una valla y allí dentro zapatear Y ahí se reconocerán, quién es quién para bailar Pueden formar una valla y allí dentro zapatear Y ahí se reconocerán, quién es quién para bailar Y así todos bailarán, ese ritmo tropical La superbanda aquí con Alegre les va a tocar Y así todos bailarán, ese ritmo tropical La superbanda aquí con Alegre les va a tocar ¡Ella! ¡Ella! Para que todos elshelf Yo les quisiera señor Con este merece que te manda Con este merece que yo les quisiera alegr Para que todos la bailes de mi banda va a tocar Y así todos bailarán, ese ritmo tropical La justa banda aquí con alegre les tocará Y así todos bailarán, este ritmo tropical La justa banda aquí con alegre les va a tocar Claro que sí mis amigos, avanzamos adelante Vamos a continuar adelante con más temas para todos ustedes Felicidades, avanzamos Vamos a avanzar y vamos a entregarles a continuación un tema Un tema bastante bonito que traemos por acá en el repertorio musical Gracias